Bueno pues estamos en la ciudad deportiva tras este rayo femenino 2, Atletic 3, derrota del equipo de Miguel Quejigo Estamos con una protagonista, estamos con Estela, Estela, muy buenas Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, se ha luchado hasta el final, ¿no? Hasta el final se ha visto esa ocasión de Natalia, ¿os habéis dejado todo? Sí, nos hemos dejado todo, ha sido un comienzo algo complicado y bueno, hemos conseguido empatar y lo hemos tenido ahí, hemos tenido ocasiones y bueno, una pena Es lo que te iba a decir, la primera parte, la verdad es que ya se ha mostrado muchísima superidea, han tenido muchas más ocasiones Pero yo no sé, ese gol de Natalia os ha dado vida y una segunda parte totalmente diferente Sí, la verdad que hemos visto que éramos capaces de poder con ellas, al principio también lo creíamos Pero bueno, encajar gol, yo creo que en el minuto uno, pues te hace que las ideas que tiene nos sirvan para mucho Y bueno, al final hemos tenido un buen empujón con ese gol y hemos podido tirar para arriba y empatar ¿Qué os habéis dicho un poquito al descanso? Pues nada, mucha motivación, hemos visto que podíamos y nada, para adelante y a empatar a por el partido Y lo ha llegado ese 2-2, que bueno, no sé si por un momento os habéis visto que os podéis incluso llevar la victoria Pero bueno, la reacción suya también ha sido bastante pronto, ¿no? Sí, ellas han reaccionado rápido, nos han metido gol y para nosotros también un duro palo Ese tercer gol y bueno, aún así hemos tenido una última ocasión que a puntito ha estado de Natalia meter otro gol y que no derra el empate Hablaba de Natalia que yo no sé si ha sido uno de los grandes cambios, sobre todo motivacionalmente Pero 8 goles en 6 partidos es una barbaridad, ¿cómo se diría? Está claro que es una gran delantera y que a nosotras nos aporta todo En los momentos más difíciles nos hace un gol y como en este caso con un 2-0 que no arrancas Te hace un gol, te vienes para arriba y mira, consigues empatar, gracias a ella, dos goles Genial, nos ha venido genial Gracias a ella y gracias a ti, ha robado también los dos balones, las dos ocasiones que finalmente han finalizado en gol No sé cómo te estás encontrando, bueno, pues encontrando esa regularidad y liderando un poco también a esta radio femenina, ¿no? Yo estoy súper contenta de que el entrenador cuente tanto conmigo y me dé tanto protagonismo Y gracias a él pues estoy encontrando también el hueco y la confianza que me hacía falta Y bueno, también ayudando a Natalia un poco Y en cuanto al equipo ya para terminar, Estela, bueno, llevabais una racha de 5 victorias en los últimos 6 partidos Ahora se rompe un poquito con otra derrota, pero espectacular el cambio y ya luchando por unos objetivos totalmente diferentes Sí, la verdad que esa racha de victoria nos ha hecho dejar de mirar hacia abajo y comenzar a mirar hacia arriba Y los objetivos han cambiado, esperemos que continúe así y que ahora empecemos otra racha nueva Aunque también nos vienen partidos complicados, pero bueno, estoy segura que el equipo va a salir adelante Y que bueno, este resultado al final, pues es uno de los partidos que puedes perder contra el campeón de liga Así que, genial Y ahora último, bueno, un partido como es el Oyarzum, que nada, en 3 días irse allí, pues supongo que con muchísimas ganas también de seguir haciéndolo bien Sí, a ver si tenemos suerte y hacemos un buen partido, que seguro que sí Y yo creo que podemos sacar algo positivo de esa visita Bueno, pues enhorabuena por sobre todo el esfuerzo, la gran racha y a ver si se puede llegar a esa victoria el próximo domingo Gracias a vosotros